Así que recuerden que sube, que baja, que no sé qué pasa, que la condición humana va acabando con la raza, con trufas en la vida, va creciendo, mala envidia, va sintiendo cuando subes que te dan de sacadillas. Recuerden también que no sabes que lobos están a tu lado, pues se les hace de maravilla la manera más sencilla, nunca faltan los gorrones, paredes, reventones, más cuando lo necesitan, no le ves ni los talones. Recuerda también que son tanto los celos que me hacen cosquillas, que sin gordo, que sin flaco, que si no tengo costillas, hoy tengo respuesta a cualquier encuesta, pues yo sigo caminando y también sigo arrasando. ¡Apa-san!